Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes y hoy arrancamos... Bueno, ya había arrancado, el canal ya había arrancado de hace unos cuantos episodios atrás pero hoy estoy más comprometida con ustedes, con el público y bueno, primero quiero presentar formalmente a la colaboradora especial de este canal les presento a mi amiga personal que ayuda a todos los cumpleaños de sus hijos Gio, hola, muy feliz de integrarme a estas pláticas donde vamos a estar tratando muchos temas importantes muchos temas importantes, si es que no se las pierdan y bueno, en este renacimiento del canal que me encanta todo lo que estás haciendo Pues mira, hay que darle, hay mucho por hablar porque tenemos que unirnos y hablando de uniones, tenemos a una persona más muy especial y bueno, pues, preséntate tú, porque miren, ella es todo O sea, me dicen la guapis, me dicen Harry, soy modelo, actriz y artista visual y DJ Estamos desayunando muy rico Muy amenas Muy amenas, ya me quedé un poquito la lengua Tu hermana, ¿qué te estás tomando? Yo, mira, yo por favor pedí un smoothie Yo pedí un smoothie, esto es vegano Estamos en Pulpamor, un lugar vegano, entonces gracias por el espacio para poder hacer contenido Este, que también es un espacio seguro Entonces Arriba la comida vegana Arriba la comida Oye, hermana, pero además vienes de tener un logro muy importante Una portada digital en Vogue que ya todos vimos, que todos admiramos, que todos aplaudimos Y que mucha artista desearía, porque ese concepto Empezando por mí, hermana Sí Yo fui la primera envidiosa Pero, pero, envidiosa No, dicen que no hay envidia buena No hay envidia buena No hay envidia buena, pues no, la verdad, no, te odié Ay, qué Y te lo digo en tu cara Lo digo en tu cara, que me lo guardo Serman los putas Y no es la primera, porque ya habías aparecido en Vogue Internacional Es verdad La verdad, me encantó, porque toda la composición, o sea, bueno, también soy fotógrafa Entonces, la composición que Santiago logró, como de toda la distribución de los elementos, el pelo O sea, es como este tipo de fotografías, que es como un momento que no es estático Ay, no, viene a echarle la basura Pasa por mi casa No has pasado por mi casa Tengo una basura asquerosa Me lo hubieras traído, hermano Me lo hubiera traído para que saliera Perdónanos, pero bueno, ustedes deben saber que estamos grabando un espacio Que no podemos controlar a veces los sonidos Entonces Vamos a hacer unas poses Ajá, vamos a hacer poses por lo mientras Este, no, ya pues Mira, síguenos contando Quería dar contexto porque si no, ¿por qué le pusieron ese efecto especial de sonido? Exacto Este, entonces Pues bueno, el tema, pues, es realismo mágico Es como esta corriente latinoamericana El boom latinoamericano de la literatura Que tiene como autores Gabriel García Márquez Todo este Como contenido Pero siento que Santiago y las personas de la producción de arte le dieron un giro un poco más casual ¿No? Como esta cosa de que se ve todo muy fuerte Pero también tiene este toque de... Hay algunas personas que en la foto comentaron que se veía como mal hecho Que se veía como no logrado Porque estamos muy acostumbradas, creo que ya ahorita 2022 Con todo esto del 3D y lo que se ha logrado en términos de pantalla verde Marvel también es como un referente cultural Son referentes que tenemos Exacto, es un referente cultural y de fantasía como muy específico Y que le dan una cosa muy de un hiperrealismo a las cosas Y la edición tan cargada también que estamos viviendo Ay sí, sí, justo, justo De varias dragas no va a estar hablando De Winter Dino De los filtros que estamos De los verdaderos filtros Del filtro que usamos en Instagram Y que luego nos encontramos en la vida real Y decimos, suelta, hermana, no eres tú Hermana, no tienes tus ojos así, hacia arriba Me están lastimando mucho Ay, salió muy herida Pasando al tema Al tema que nos tiene aquí Eres un artista en muchos sentidos Ya nos platicaste todo lo que haces Y suponemos que viene mucho más en tu carrera Pero, ¿cómo es ser una mujer trans en la escena artística? Pues creo que es como súper complicado O sea, de alguna manera es muy difícil encontrar personas Con quienes trabajar Y que puedas generar algo en relación con tu proyecto Porque pues, bueno, yo en lo personal Este, he manejado todos mis proyectos De DJ, de artista visual De modelo, pues Yo incluso he hecho como producciones En torno como a mi imagen Edición O sea, trabajo como mucho Todos mis proyectos De todas las formas posibles, ¿no? Entonces, creo que ahorita En este momento lo que más se me complica Es como delegar esas responsabilidades Para poder tener como un poco más de tiempo Para resolver otras cosas, ¿no? O sea, porque mientras tu carrera va creciendo Claro Tú lo sabrás muy bien Uuuu Te ocuparte de crear Justo Y dejar todo lo demás en manos de ánimas Sí, y eso ha sido un poco complicado Como por, eh... Las cosas de la comunicación Con quién sí puedes trabajar y con quién no O sea, siendo una mujer trans Como que las interacciones más mínimas Pueden ser las más complicadas, ¿no? O sea, de repente Quieres trabajar con cierta persona Pero no sabes si esa persona te odia O sea, ¿sabes? Entonces, como cómo le voy a pagar A esta persona Y cómo voy a trabajar con esta persona Si esta persona me odia Igual, por ejemplo En la cosa de la selección de música Como siendo DJ Sí También procurar Yo siempre procuro mucho como Ser muy cercana a las personas Que estoy poniendo en mis sets Claro Porque de alguna forma Pues yo, este... No me gustaría tocar la música De una persona que luego sea homofóbica O que sea transfóbica O que sea celofóbica Importante Porque pues yo le estoy dando Como un espacio Dentro de todo lo que yo he generado Y todo lo que yo he creado Que me parece importante Darle valor a nuestro propio trabajo, ¿no? O sea, esta cosa de decir Güey, pues la neta Sí soy cabrona O sea, sí estoy trabajando chido Sí hago bien las cosas, ¿sabes? Y en ese sentido Ser coherente y decir Bueno, a esta persona le importa Que yo lo esté haciendo así Y en realidad me respetaría Supongo la mayoría Bueno, no quiero decir nada por hecho Pero muchos de los espacios en los que trabajas Son LGBTIQ+, ¿Has logrado pasar esta barrera De llegar a público hetero? Y yo pues en realidad No, en realidad es Más al revés En realidad es lo contrario Sí ¿Y cómo es ese trato? Pues la verdad O sea, bueno Yo ya llevo ¿No eres residente de ningún lugar LGBTIQ+,? ¿Reciente? Residente No, o sea, DJ residente No, y ahí estamos ¡Opa! Ahí estamos Aquí están Yo pensé que eras residente de algún lugar Tiene que ver con la estructura de mi trabajo Y la forma en la cual lo presento, ¿no? O sea, la verdad Como que no se me da mucho Trabajar en bares o en antros Porque mi selección musical Y la forma en la cual construyo mis sets Es un poco más Experimental Por así decirlo O sea, sigue siendo perreo Sigue siendo este No se meto mucho en los urbanos Trab, cumbia, salsa, huaracha Eso me encanta O sea, rea bien sabroso Entonces, a mí me gusta mucho más como No me ha tocado Uy, pues me has tenido el privilegio Me vas a llevar Me vas a llevar Prefiero ir con mi invitada especial Y que digan Va a tocar la guapis hoy Para yo poder presentar Lo que yo hago En vez de tener Como una residencia Que se trata más Un poco de ir en el mood del lugar Claro De tener placer al público Exacto A lo que el público De ese lugar está acostumbrado Y eso a mí me cuesta mucho Te da una independencia Te da una independencia también creativa Justo Para tu trabajo Y que es muy necesaria Porque te ahogas O sea, justo pasa esto Como personas creativas Como que No poder establecer Un... Algo personal Al final pues te acaba Como matando ¿No? O no tienes la libertad Por ejemplo en tu caso Que haces este... Comedia en TikTok Intentamos Ay, qué payasa La más famosa No pasa Intentamos Me está en el inicio Todo el tiempo Es muy humilde Es muy humilde Soy humilde Es la auténtica For your page Pero bueno Yo soy la parisquilta mexicana Me gusta Amarillo Ahorita lo traigo Bien amarillo Pero... Ya te hace falta Me va a hacer falta el retor Pero ese es el tema Hermana El caso es que tú O sea, por ejemplo Con tu contenido Pues no sé Ahorita que estás Involucrando a tu sobrina Tu primita No sé quién sea Mi sobrina Justo, o sea Ese tipo de cosas De poder Si tú estuvieras Como en un lugar Donde no te dieras Esa libertad Imagínate que no puedas Hacer títulos Con tu sobrina Ajá Pues está aburrido ¿No? Sabes como que no poder No poder cambiar las cosas No poder hablar otras cosas No hacer otro tipo de dinámicas Pues sí te ahoga mucho Y pues en lo personal Yo cuido mucho esa parte Porque ya Pues ya llevo cinco años tocando Ok Entonces este... Ay, no puede ser Ay, la basura otra vez A mí me gustaría que retomáramos esto De la congruencia Ok De cómo tú como artista Decides que sí y que no Con base en los discursos Que tienen también los artistas Que tú programas En tus sets Este... Pues creo que tiene que ver Con acercarse O sea, este tipo de cosas ¿Sabes? A mí me encanta como Poder... Conectar Sí, poder conectar Y en un lugar como Tranqui O sea, no sé Que voy a una fiesta Y poder ver a uno De los artistas que conozco Y hablar, ¿no? O sea, este... Procuro como... No sé De casualidad Luego nos conocemos Porque salgo en algo Entonces me siguen Le sigo de vuelta Empezamos a platicar Me gusta su música O incluso personas Con las cuales yo he crecido Creativamente y musicalmente En los años O sea, que empezamos Nuestra carrera como Hace cinco años Y yo he visto Como todo su proceso Y he formado parte de él Porque pues he tocado Su música También he procurado Como darles un poco De difusión Y creo que Pues eso también es bonito ¿No? O sea, crecer juntes Y crecer juntes Como comunidad Con las personas Que tú realmente Quieres involucrar En tus proyectos Y en lo que haces Pues es muy nutritivo Y es muy hermoso Justo para salir de esta cosa De decir La comunidad LGBT Que es una ficción Porque somos una población gigante Exacto Y obviamente no nos vamos a caer Bien entre todas Y también se vale Y se vale Claro, se vale Yo he despotricado contra varias Y ni modo Pero eso no quita Que pueda hablar de derechos Que a todos los medios Y que nos unamos En cuestión de derechos Exacto Creo que eso también es importante O sea, independientemente De nuestras diferencias creativas De nuestras diferencias De lo que sea Pues ahí cuando se necesite Podemos hablar De qué cosas están pasando Hay que agarrarnos de la mano Hermana Exacto Aunque nos hayamos Vivoreado un día antes Aunque nos hayamos Barrido en la pista pasada En el evento En el evento Que nos acabamos de ver Y mamá Al día es En el evento Porque se criticaron Ay, no es cierto Yo sí la vi muy así La estaba La estaba megadando Y yo también Y la verdad Eso también es importante O sea, es divertido Como ser O sea, es divertido Víbora Hay que ser víbora Pero saber que es Como un trip O sea, de broma Es algo también Muy de la comunidad Ay, se vale ¿Sabes? O sea, ¿por qué Nos tenemos que aguantar todo? El bufe es tan rico Sí Bufo es sano Dicen Exacto Bufo es sano Justo Porque luego Se va hacia otros límites Y de repente ya Todas con la autistema Hasta el piso Eso es cierto Y pues no necesitamos O sea, ya nos bulearon Toda la primera Toda la secundaria La prepa Ya toca también Que nos demos Un poquito de amor Unos Me gusta Está chido Me gusta Pasa como algo súper Particular con las mujeres trans ¿No? Eso O sea Las mujeres trans En realidad Pues formamos parte Muy cabrón De la heterosexualidad Sí 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 Porque pues nos relacionamos Afectivas Sexualmente Con personas Heteros Porque Nuestra O sea, yo en lo personal Pues soy hetero ¿No? Obviamente hay mujeres trans lesbianas Que van a estar más en los espacios Como de lesbianas Y hay mujeres trans Que les gusta jotear Como a mujeres cis Ajá O sea, como a mujeres cis Que les gusta De quejotear Pasárselo en el antro Cotorrear ¿Sabes? Sí Pero yo pues soy una morra Como hetero En ese sentido Y la verdad La mayor O sea, se podría decir Que mis círculos Están como mitad Bandita hetero Y mitad Este bandita Como gay O diversa O así Y pues la verdad Es como O sea, luego de hecho Me siento Va a sonar raro Y no tiene que ver Conmigo Sino que tiene que ver Con que Luego en la comunidad Como gay Hay un poco esta cosa De Querer Siento que hay Mucha desinformación Y muy poco contacto Entre la comunidad gay Y la comunidad trans Exacto Siempre O sea ¿En dónde te sientes más segura? ¿En los espacios hetero O en los espacios LGBT? Porque diríamos gay Pero Oye, entonces LGBT Entonces LGBT Pues la verdad La mayoría de los antros Y así Pero pensamos más Para la Para el drag Justo Y para la verdad Para la banda gay Y para la banda drag O sea, son como Las identidades que están Más presentes en los antros En los antros Porque de hecho La comunidad lésbica Tiene sus propios espacios O sea Porque justo Creo que Creo que también Tiene que ver Con que Como somos una población Que estuvo muy reprimida Sexualmente En un punto De la historia Este Justamente Los espacios de fiesta Y de reunión De cada población Dentro del acrónimo De la diversidad Se enfocó mucho Como en el ligue Sí ¿No? Se enfocó mucho Como en el ligue Como en estos espacios Donde la sexualidad No fuera reprimida Y eso sigue pasando Ahorita Justo los espacios Se segregan un poco Porque Este ¿Hora? Ay ¿Hora? ¿Cómo te conocí? Cuesta Cuesta ¿Qué hora? Cuesta Sí, cuesta Hermana Este Entonces eso Siento que separa Un poco Las interacciones Porque justo En los lugares En los espacios Como gay En los espacios Este Lésbicos Pues en realidad Son más espacios De ligue Sí Que de De comunicación De hacer amistades Entonces Eso al final Pues si yo Como una mujer trans Voy a un espacio Mayormente gay Mayoritariamente gay Pues obviamente Yo estoy un poquito Fuera del lugar Claro Porque pues yo Como que Pues obviamente No voy a ligar Claro Son gays Ligando con gays Exacto Y luego también Está esta cosa De que Que yo en lo personal No me gusta tanto Como de la competencia ¿Sabes? De que me ve Una jotilla liosa Y quiere De mí no va a estar hablando ¡Ah! De mí no va a estar hablando Cero O sea justo estoy aquí Porque tu energía Está hermosa Desde que nos vimos En el evento Y hablamos Me encantó que es Tranqui O sea divertido ¿Sabes? Todo bien Pero justo no me gusta Como esta cosa De que De competir O sea que yo llego a un lugar Me arreglé X ¿Sabes? O sea Fui de fiesta normal Tampoco es como que Vaya a ir a una inauguración Y me tenga que ver La más perra Como que existe mucho Esta idea luego Dentro de la comunidad gay O dentro de la población gay De que las mujeres Les debemos Una feminidad perfecta Tenemos que saber Caminar en tacones Tenemos que saber Hacer pasarela Tenemos que ser Las más bogueras O sea Se les exige demasiado Exacto Y todo esto es un poco tóxico Porque en realidad No puedes conectar tan bien Porque están esperando Cosas de ti Que vienen de estereotipos Que en realidad Tú puede que no quieras O en los cuales No entras Pues sí No es tu parte De tu naturaleza Exacto Sí Y tampoco te lo tienen Por qué exigir Es como Güey pues Qué bueno que te traes tacones Y qué perra Que sepas usarlos Pero yo no tengo por qué Por ser mujer La ciudad de México Parece a veces Una burbuja En donde siguen replicando Algún otro tipo de discurso En donde por ejemplo Las mujeres trans Tienen que No sé Es un decir Someterse a cirugías Para poder parecer Lo cual Insisto Lo estoy recalcando Que está mal Porque Pues una mujer Trans es Mujer trans Porque es su naturaleza O es mujer Es una mujer No tiene por qué Cumplir con un estándar De nada En tu cuerpo Y las expectativas Que tenga La otra persona Hacia esta mujer Son propias Exacto Porque no tienes Que cumplirla No estás obligada Sí De verdad Salud por eso Salud Salud por eso Salud por la comunidad trans Exacto Y que no se nos olvide Que Que les debemos muchísimo Que les debemos muchísimo Y que si tenemos Muchas libertades Es Miren Gracias a ellas Como ser Un real Aliade Nosotros Como Como personas cis Con la comunidad trans Ahora yo no soy cis Hermano Es como un 10 No, no, bueno O sea Hablo porque Es momento de salir Del otro closet ¿Cuál es tu Yo soy no binario Es dinero fluido Entonces Desafortunadamente Bueno yo sé que yo No, no Yo sé que es mi hermana Ella lo sabe Yo lo sé Estamos en el paraguas T Ajá Exacto Pero Este La gente a veces No lo asume Yo también he sufrido Violencia Pero no es mi No es mi programa No, pero No, pero No, pero Es importante Comunicalo Este espacio O sea Aquí hablamos todas O sea Me ha tocado Que en algún momento Por ejemplo Una persona que era activista Empezó a hacer Videos Tirándome Hate Sin Sin saber mi identidad En donde Él asumía Que yo era Un hombre Gay Y entonces yo decía El hecho de que yo No tenga que tener El cabello largo Tú no tienes que Representar mi identidad De nada Y él me está Violentando Y está queriéndome sacar Tanto de un closet Al que no pertenezco Y no se me hacía justo ¿Sabes? Sí Entonces es como O sea El hecho de que yo me exprese Con mi identidad Como a mí se me antoje No te da libertad A ti A decir Quién soy yo Entonces Al final me siento muy En 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 un canal Similar No puedo decir Que es el mismo No, pero tenemos Experiencias similares O sea Las personas Sí O sea Justo es esta diferencia Entre Identidad de género Y expresión de género O sea que Hay mujeres trans Que son súper masculinas Por ejemplo Y eso no quita Que sean mujeres Al igual que mujeres cis Que son súper masculinas Mujeres lesbianas Boys Que son mujeres Y justo eso también Es importante Poner el hincapié Dentro de las personas No binarias Las personas no binarias No te deben androginia No te deben feminidad O masculinidad No te tienen que cumplir Ningún estrola Porque su identidad Es no binaria Y su expresión de género Puede ser Bestia Ahí está Ahí está Ya lo dijo Entonces Entonces respeten A las personas no binarias Gracias Acéptenlas O sea Amen y abracen la diversidad Y todas O sea Creo que lo importante Es abrazar Todas las posibilidades Porque la diversidad Es eso Exacto O sea Todo puede ser Posible Irrespetable No tolerable No tolerable Respetable Y lo exigimos Pero justo eso iba La comunidad trans Y la comunidad no binaria Nosotros digamos Como personas cis Hablo por mí Y por muchos Y muchas personas Que nos estarán viendo Vamos un poquito Más adelante en la lucha Que la comunidad trans Y que la comunidad no binaria Yo creo que es importante Aquí hacer una puntualización Sobre qué es una persona cisgénero Porque habrá muchas personas Que nos van a ver Que están escuchando la palabra cis Y dicen que es cis Entonces Pues bueno Cis es una persona Bueno tú mejor Ella es el ejemplo más claro Que se presente Bueno Independientemente De tu orientación sexual Una persona cisgénero Digamos Está en conformidad Con el género Que le fue asignado Al nacer Que es como en mi caso Que aún siendo parte De la comunidad Soy una persona cisgénero Porque estoy en conformidad Con mi género A diferencia de Una persona trans Una persona no binaria Entonces Justo O sea Como para la comunidad cisgénero O bueno No es que No podemos decir Comunidad cisgénero Pues la población La población cisgénero Más bien Ajá Cómo ser un real aliado Porque decir Ah yo tengo amigos trans Ay yo Porque yo tengo Yo tengo amigas Que me maquillan Exacto Tengo a mis comadritas Ah Cómo voy a ser transfóbica Exacto Pero cómo Cómo ser un real aliado Porque El respeto es O sea Es algo básico En la humanidad O sea No podemos decir Que porque te respeto Ya soy un aliado Soy una aliada Cómo serlo realmente Creo que En primer lugar Es el trabajo Con Uno mismo Una misma Como una persona cis O sea Entender Desde dónde Estás partiendo Y cuál es tu lugar Específico Dentro De la estructura Del mundo O sea Yo como persona cis Yo como mujer cis Finjamos Finjamos Ya no sé si reírme O no Porque van a decir Ella Ella se estaba burlando Pero tú tienes la culpa A mí no me vengan A mí no me vengan A decir Que yo soy mujer Finjamos Soy una mujer cis ¿No? Ay ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es una mujer Es una mujer Sí, exacto Pero sí Pero tenemos una sorpresa No le debemos nada a nadie Ustedes ni modo X Pretendamos Pretendamos que aquí Somos personas cis Justo el género Y toda la performatividad Es tan frágil Que en realidad Podemos hacer muchas cosas Entonces Pretendamos que somos Todas personas cis aquí Dos mujeres cis Y una mujer cis Este Puedes Viajar A otro país Sin tener que hacer Ningún tipo de cambio En tus documentos ¿No? O sea Puedes mostrar tu identificación Y que eso no signifique Ninguna disonancia Entre lo que la gente Está viendo Y lo que está viendo En tu documento Primero ¿No? Segundo O sea Hay muchísimos ejemplos En relación con eso Pero creo que es importante Hacer un ejercicio propio Y decir Bueno ¿Yo dónde estoy? En diferencia De estas personas Y justo ahí viene Como lo más importante Que es Realmente Acercarte Y dejarte Afectar Y tener como Relaciones Significativas Con personas trans Desde el respeto Y desde la empatía O sea Por ejemplo No sé mi pareja Luego a mí me da un poco de hueva Antes un poco más Ahorita ya no me importa Pero luego esta cosa de la voz Y creo que pasa más bien En México O sea En México hay como este estándar Muy cabrón De la voz de la mujer cis Que es Hiper aguda Y que de hecho Mencionémoslo Las mujeres cis La hacen más aguda Sí Porque es un estándar Que la gente te obliga A cumplir un poco Y muchas Muchas mujeres cis Escúchenlas Y escúchense Personalmente Ustedes mujeres cis Que nos vean Cuando piden la cuenta Cuando piden la cuenta Cuando le hablan un mesero La norma La norma con la que estamos Exacto Con la norma Con la que estamos luchando Es importante como persona Sí es estar Consciente De que todo lo que hacemos Las mujeres trans En mi caso En relación con el género También lo hacen ustedes Pero Justamente Estamos en puntos distintos Porque Pues por lo que les estoy diciendo Las cosas institucionales La educación Por ejemplo O sea Hay muchas barreras Como personas trans Como mujeres trans Como personas no binarias De acceder a la educación ¿No? O sea Justamente porque La gente Las personas piensan que Por cómo te ves Te van a tratar Pero como personas Si tú lo piensas En términos de imagen De cómo te presentas ¿No? O sea De qué traes puesto Si traes puesto un traje Si tu maquillaje es como Tranquilo Si traes el pelo como recogido Blablabla Ese tipo de cosas Pero Justamente porque No experimentan Este lado que experimentamos Las personas trans Que es Cuando te presentas Y la gente No tiene idea De cómo tratarte Qué expectativas Tiene de ti Y aparte de eso Todo lo que cargas Y todos los estereotipos Y todo Este Lo dañino Que se ha gestado Sobre nuestras identidades ¿No? Es esta cosa de que Que sigue súper vigente O sea De que todas las mujeres trans Tienen VIH Todas las mujeres trans Se dedican al trabajo sexual Todas las mujeres trans Este Eh Viven precarizadas Todas las mujeres trans Han estado en la cárcel O sea Muchos de estas cosas Que cuando la gente te ve Está viendo todo eso también Ok ¿Sabes? O sea No solo Justo cargamos Con todas estas cosas De que ¿Qué es? También O sea Se preguntan Este Ay oye ¿Y qué eres? O no saben cómo referirse a ti Ese tipo de cosas Pues la verdad Luego Te pueden arruinar el día ¿No? O sea Te puedes Y te puedes despertar Y querer ir por un café Y algo tan simple Como querer ir por un café Se puede convertir En tu mañana más violenta Porque Una mala experiencia Sí justo Entonces Creo que es importante Por ejemplo Mi novio Algo que hace que No es una persona cis Pero Su expresión de género Y su Género acionado Pues van muy de la mano ¿No? Entonces luego como que Yo no estoy en el mood Y no quiero hablar Porque pues no quiero Que me malgenericen O que digan Por mi voz Ah Vamos a tratarle En masculino Solo para chingar ¿No? Que claramente No soy un hombre Pero la gente Si lo hace O sea La gente puede llegar a ser La gente puede Permitirse mucha violencia Contra las personas trans Y contra las personas No binarias Y hay que decir eso ¿No? O sea que Si existe O sea si existe El dolor O sea si existe Esta cosa De que te quieren Agredir Y por más que se los digas No les va a importar Y no le van a dar La importancia Porque También creo que la gente Si pues no está consciente De lo que esto puede generar ¿No? O sea Que te estén Magnealizando constantemente Que te estén Negando tu identidad Constantemente Que te pongan En ciertas categorías En las cuales no perteneces Pues eso en realidad Es violencia Que afecta Tu salud mental Afecta tu salud emocional Afecta la forma En la cual te percibes O sea Muchas mujeres trans Por ejemplo Por más hermosas Ay no O sea Aquí quieren llamar Nuestra atención Y de verdad que No habías llegado Y todo en silencio Aquí era un cementerio Llegaste y tras Miraste Te trajiste el sonido Haciendo ruido Verdaderamente Ahora fue el gas Ahora fue el gas La rueda del gas La rueda de la basura Que sigue hermano El de los colchones Los colchones Esperamos Esperamos Por más que una sea Súper bella Hermosa Que tenga Todo el pase del mundo Que muchas personas Que traten en femenino Pues al final Tiene un término ¿No? Pasing Pasing Ajá O sea En español Es como pase Es esta cosa De pasar Como una mujer Cis Dentro de los estándares ¿No? Y que justo también Hay muchas mujeres Cis que no tienen pase O sea Hay mujeres cis Que tienen tal vez Más barba que yo Que tienen la espalda Más ancha Que tienen la voz Más grave Y justo ellas también Pasan por esta situación O sea Por el cabello Como a la chica Que no le permitieron La entrada en un antro Exacto Que porque creían Que era una mujer trans Y era una mujer cis Y al final era Pues al final es una mujer Y es una persona Y no tenían por qué Ponerle una barrera Y aparte también Es como tonto Porque es esta cosa Ophelia Pastrano Por ejemplo Una gran mujer trans Habla mucho Con las empresas Sobre cómo las empresas En realidad crecen Cuando hay inclusión Y eso por qué es Pues sí Por el simple hecho De que tienes Una oferta De selección De empleados Más amplia Más amplia Porque todas las personas Son capaces De desarrollarse Y de hacer su trabajo De forma profesional Todas las personas Si se dedican Si le echan ganas Si tienen las herramientas Para poder desarrollarlos Cualquier persona es capaz Y cuando tú tienes Un abanico de posibilidades Sí Y no estás discriminando Por raza Por género Por orientación sexual En realidad Tu abanico se abre ¿Sabes? Y tu empresa Por lo tanto crece Porque estás tomando decisiones En base A la profesionalidad De las personas A la capacidad De las personas Y no en base A nociones De discriminación ¿Sabes? Porque una persona negra Va a ser igual de capaz Que una persona blanca Para cualquier trabajo O al revés O al revés Van a ser igual de incapaces Exacto O van a ser igual de incapaces Justo Pero si tú Tienes esta cosa Y estás discriminando A una persona negra Que tiene Un currículum Cabrón Y estás seleccionando A una persona blanca Que se acaba de graduar De la universidad Y que es Y que su Iba a ser un mal chiste Pero me callé Y solamente estás usando De los de la Nahuac No va a estar hablando De los de La Sayedi No, pero aquí hay mucha comadre Que se va a atacar Porque ya lo dije Es chiste Es chiste Es chiste ya, tranquilo Es chiste para blancas Van en escuela privada No sé qué Disfrútenlo Ya cuando salgan Y en plaza Exacto Exacto O sea, también disfruten Sus privilegios No se ataquen Exacto Asúmanlos Y disfrútenlos Claro Normal O sea, pero justo Si tú haces esta discriminación Pues güey, en realidad Estás eligiendo a la persona Por su color de piel No por su capacidad Ajá Estás eligiendo a la persona Por su orientación sexual Por su O sea, por su identidad de género No por su capacidad Y eso Merma Las posibilidades de tu empresa De tu proyecto De todo eso De crecer Porque en realidad Estás seleccionando No en relación con tu trabajo Sino en relación con cosas Que no tienen nada que ver Con el trabajo Y justo puse un tweet hace poco De que Esta cosa de No sé Ahorita está muy de moda Como el self care ¿No? Como el autocuidado Y esta cosa del autocuidado Ligada A la belleza Y a verse bien Sí Pero yo Puse un tweet preguntando ¿Por qué una persona Que trabaja haciendo programación O que trabaja Este En cosas que no sean servicio Al cliente Que esté en una oficina Que no des una Exacto Una cara Exacto Al público Porque esas personas Te tenían que preocupar Por verse bien Porque esas personas Te tenían que preocupar Por vestirse bien Por tener bien su piel O sea No en un sentido de salud Sino en un sentido De esa cosa extra Que tu piel brille ¿Sabes? De que te veas así como Que tu ropa Está increíble Porque eso Ya no me eches tanta flor Ah Ya que me la creo Porque eso Se tiene que ver Con un requisito Cuando en realidad Eso no tiene que ver Con tu trabajo Ajá ¿Sabes? O sea ¿Por qué le damos Tanto peso a la imagen En esta sociedad? O sea ¿Por qué sucede eso? Pues obviamente Tiene que ver Con muchos factores Pero justo Empezar a entender O sea Que no está mal Tal vez Ser fea ¿Sabes? O sea Si no te dedicas A la imagen Si no te dedicas A nada de eso No importa tu O sea No importa No tienes ¿Por qué pensar Que self-care Es más Una pinche rutina De 10 productos De dermatológica Carísima Y un chingo de maquillaje Si en realidad Tú puedes trabajar Regresar Deberías de poder trabajar Regresar a tu casa Y dormir Que es tal vez Lo que necesitas En relación con tu trabajo Ajá Porque en realidad Tienes que hacer inversiones Con tu tiempo Para que tu trabajo rinda Nosotras Que somos personas Que se dedican a la imagen Que se dedican a dar la cara Todo el tiempo Yo que soy modelo Obviamente Para mí el self-care Va a ser Hacer ejercicio De forma mucho más intensa Que la mayoría de las personas O sea Con una complejidad particular Comprar productos dermatológicos Para mi cara Porque es lo que muestro O sea Pero justo Esa exigencia No debería ser algo general Y eso no debería ser Un estándar De autocuidado Para las personas Entonces que me da muchísimo gusto Que compartas este tipo De información Discurso Porque nos hace empaparnos Y poder empoderarnos A veces Independientemente De que no te identifiques Como una persona trans O no binaria Creo que al final También está padre De construirse Y hacer un lavado mental De decir Ay Claro Que no había dado cuenta de eso Empatizar Es que Sí Qué importante es eso La empatía Me da muchísimo gusto Que estés más fuerte que nunca Que estés empoderada Que estés luchando Por los derechos De la comunidad LGBTIQ+, Porque podría parecer Que solo luchan Por los de la comunidad trans Pero realmente Es luchar por todes Entonces está chido Sí, puedes luchar por la diversidad Exacto Y que cada quien O sea Y por la libertad Que cada quien pueda hacer Lo que quiera Lo que quiera Y se la pase increíble Con sí misma De la forma En la que más le parece Bueno Recuérdanos Donde la gente Te puede seguir Para ir a echarte flores Me pueden seguir Este Mi Instagram De DJ Es DJ Guapis Mi Instagram De modelo Y artista Y actriz Y así Es Lagio Majo Javi Y estoy en Twitter Como At Laguapis Con doble C Aquí va Esperemos que aparezca Aquí abajito Aquí abajito Va a aparecer Hermana Este Algo más Algo más No, no Solamente preguntarte Si te vamos a ver Próximamente Aquí en la Ciudad de México Porque hace falta Ir a perrear Que nos invita un bailongo Que nos invita un bailongo Y yo pensando Este Tengo Y si no que sea un llamado De atención Para todos los programadores Tengo una fecha El 15 o 16 de septiembre Una de esas dos Bueno Ahí en Ya me di con mis trenzas Roja Sí Me están increíble Perreando Perreando con la trenza Perreando la delita Pero ya Supongo que en redes sociales Ya nos confirmarás Sí, sí, sí Va a ser O sea, va a ser Una del 15 o el 16 No me acuerdo Con Perreo Millennial Tengo una fecha aquí Y luego tengo otra Secreta El 24 de Septiembre Igual Ok Pues felicidades Gracias ¿Algo más que quieras agregar al público? Quieran a las personas trans Que están alrededor suyo Quieran a las personas trans De su barrio En los barrios Sabemos muchas personas trans Saben que son muy chidas No les hagan el feo Al igual que trátenlos Como cualquier otra persona Convivan Lo importante es Generar comunidad A partir de todas las diferencias Y así Entonces aprendemos Y nos queremos Y protéjanlas También se va Si también nos cae El cabrón está ahí tirando Dile Oye, no te metas ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No te estás haciendo nada Eso Eso puede salvar vidas Eso salva vidas Salva vidas Y también nos da una sensación De que pertenecemos Sí ¿No? O sea, porque siempre nos sentimos Como muy de que Estoy sola Y justo estas cosas Nos hacen sentir Que pertenecemos Y es muy bonito Ay, pues Pues mira Mucho amor Para la comunidad Mucho amor Y pues ya Les recordamos Que comenten Que dejen un comentario Un like Lo que sea Mira, yo les pediría Preguntas para el segundo video Preguntas para el segundo video Yo les pediría Que se suscribieran Pero ya nadie se suscribe Ya les vale Ya, ya, ya Ya están hartos Pero aquí se los recordamos Pero bueno Vengan Vengan cada que puedan A ver este tipo de contenidos Y vengan a ver A nuestra guapísima invitada En el siguiente En el siguiente Porque a ver Se antoja Se antoja Pues ya nos vemos Un besito Un abrazo Cuídense mucho Y adiós Mua 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 Mua